No estés, no sufriré aún más Necesito gente que tú sepas de mi sentido No quiero pensar, no quiero que una vez me saliera corriendo Siento que es una dirección de ella para alcanzar Te guía, te guía, te guía, te guía, te guía, y sol me cuía , y sol me cuía, y sol me cuía No vas a arruinar No tuve una Neste niño no hay otra Neste niño no hay otra No me cuía Necesito gente que no sepas de mis sentimientos Llego cansado, te veo y tengo ganas de salir corriendo Siento que la soledad a mí y el silencio me abraza Día, día pasó, solo el recuerdo de amor no pasaba Día, día pasó, solo el recuerdo de amor Día, día pasó, solo el recuerdo de amor Día, día pasó, solo el recuerdo de amor